Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie Jugement. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puedes recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. En otras palabras, podemos afirmar claramente que en la última escena, Zeylin está tratando de culpar a uno de su familia, ya que está sosteniendo el cuchillo ensangrentado de la bolsa y esperando que el inspector Eren entre por la puerta. Esta persona podría ser la hermana mayor de Zeylin, Ailin, o su madre, Geukondiresis L. Primero y más probable, trató de vengar a su esposo Zafer de la madre de Zeylin, Geukondiresis L. Durante el juicio, Zeylin fue sentenciado a seis meses y fue encarcelado, se aclararon los hechos y se reveló que fue otra persona quien mató a Zafer, no Zeylin. Por otro lado, Gül no creía esto, estaba segura de que Zeylin había matado a su esposo, y el día en que Zeylin fue liberada, Gül apuñaló a Erguven Cinar. Supongo que Zeylin intentará evitar que su madre vaya a la cárcel diciendo que ella captó la escena y dijo que yo lo hice. Podemos adivinar esto por el hecho de que el cuchillo es el cuchillo de pan de estilo que usamos en casa. Sin embargo, por supuesto, en el nuevo episodio, veremos el proceso de juicio de Zeylin y las nuevas pruebas que surgirán. Además, el proceso de litigio relacionado con la muerte del juez Kemal llevará la emoción a su punto máximo en la serie judicial. Ilgaz volverá a examinar el tema, que Engin llama un problema como los padres, y se evaluará la posibilidad de que haya una tercera persona en el lugar, ya que Zeylin se desmayó cuando se disparó el arma. Paz y Eren examinarán todas las pruebas e investigarán este problema. Incluso la etapa de secuestro del cuerpo afectará el curso del caso. Así que tal vez tengamos otra esquina invertida. Y veremos que Zeylin es liberada, y que Geu con Dires y Sele, al igual que su esposo Zaffer, no cree en lo que está pasando e intenta vengarse matando a Aznar. En nombre de los amantes del juicio, podemos decir que comienza un nuevo periodo donde obtendremos las respuestas a nuestra gran sorpresa en la última escena, y probablemente veremos estos eventos hasta el final de temporada. Como resultado del trauma vivido por la familia Erguban durante la muerte de Inci y Zaffer, la psicología de Zeylin y su madre ya se había deteriorado. Además, el inicio del proceso de divorcio tras la infidelidad entre Aylin y Osman también fueron pistas importantes. Zeylin, que mantuvo el nombre de Yekta en su declaración, señaló que cooperaría con Yekta en el juicio de Znar y Metin. Y Yekta, que es un chupasangre como un vampiro, pudo haber aumentado la tensión entre Osman y Aylin durante el período de seis meses, al igual que provocó a Zaffer y se convirtió en el principal arquitecto de los eventos del pasado. En otras palabras, si Aylin, que estaba abrumada por la presión de Osman, intentaba matar a Osman, Zeylin volvería a asumir la culpa de proteger a su hermana sin pestañear. Creo que esta es la segunda posibilidad. Esperaremos la aclaración de estos desarrollos en el nuevo período, donde monitoremos lo que está sucediendo en el salto de tiempo de seis meses. Zeylin le había pedido a Ilgaz que eligiera si era tu familia o yo. En la última escena, también se vio que Zeylin, quien llegó a la oficina con su auto a Ilgaz, tenía un anillo de bodas en el dedo. Entonces, la pareja de Almohadilla irce y no se divorció, pero él fue puesto en libertad después de cumplir una condena de seis meses y estar en la cárcel, probablemente por oscurecer la evidencia. Oh, como dije al principio, los hechos se aclararon por completo y se liberó a Znar. Aquí está el día en que Mehdi y Znar fueron liberados, G.U. Condire si se le pudo haber querido vengar a su esposo Zafel y apuñaló a uno de ellos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós, adiós. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.